Ok, vamos a hacer un maquillaje de días hermosas, pero primero que todo, quiero hacer un maquillaje de días hermosas, pero primero que todo, quiero hacer un maquillaje de maquillaje. Antes de hacer cualquier tipo de maquillaje es súper importante humectar la piel, ¿verdad? Entonces, vamos a humectar primero que todo nuestra piel según cada tipo de piel. Recuerden que eso es súper importante. Si ustedes no humectan su piel antes de poner cualquier maquillaje, no queda igual el maquillaje. No es exactamente lo mismo. Entonces, siempre, siempre, siempre es súper importante humectarlo. Entonces, vamos a ver, no sé por qué no. Yo uso el set de Caléndula, entonces primero me pongo. Ya me puse mi tonel. Me gusta ponerme huella rosas también y aquí está. Voy a poner mi cualquier tipo de maquillaje. Hola, Liz. Hola, Liz. Hola, Liz. Entonces, esto vamos a usar. Normalmente unas gotitas. A mí me gusta ponerlo primero en las manos, a otras les gusta directo en la cara, ¿verdad? Entonces, siempre es importante, chicas, no, no restrejar la piel. Tener mucho, mucho cuidado con nuestra piel. Porque si no, yo trato de hacer lo menos busca posible y dejarla reposar un momento para que, para que se pueda, este, se pueda aumentar, ¿ok? Hay que dejarlo que penetre y lo voy a inmediatamente después, pues, ya, ya lo ponemos, este, ya podamos ponerlo. Hola, buenos días, Chevy, buenos días, Miriam. Ok. Yo uso mi cremita, mi crema de día de Caléndula. Yo también lo uso mucho, si se fijan, realmente es. También me gusta hacer todo siempre para abajo, para que nuestro, hay unos que tenemos, no, yo tengo vellitos en la cara, no todas, pero algunos tenemos vellitos en la cara, para que los vellitos queden peinados hacia abajo. Y también para, pues, no, no lastimar nuestra cara. Me gusta hacer algunos movimientos para que la circulación, circulación sea activa. Si tienen algún evento o algo, yo les recomiendo que se pongan allí. Para que sean todos, todos sus poritos. Vamos a esperar a que nos meten. Que, bueno, ya empezamos con el aquí. Buenos días, Chepis. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenos días, Viviana. Buenos días, Thelma. Buenos días, Thelma. ¿Cómo está? No. Buenos días, Azucena. Buenos días, Norma. Listo. Ok. Muy bien. Vamos a empezar con el primer. Muchos les gustan mucho. Vamos a empezar a usar nuestro primer. También es una gotita. Realmente lo hace mucho. Lo que se necesita es súper importante poner primer también. Así como es para preparar la piel, también es importante el primer. Porque el primer ayuda a que nuestro maquillaje quede completamente limpio. No se vean cortaduras. No se vean detalles. Ay, muchas gracias, Soni. Te digo mi secreto. A mí me encanta Farmacy. La verdad es que yo batallaba, chicas, muchísimo. Este, para encontrar algo. Yo tengo la piel súper sepa. Yo vivo en Canadá. Y acá, este, es súper, súper difícil encontrar este. Encontrar algunas cremas que realmente te ayude porque acá empieza el frío y la calefacción. Olvídense, es súper seco. Tu piel se te seca demasiado. Tu piel se te, se te maltrata muchísimo, muchísimo. Yo batallaba mucho de por si era de piel seca. Ahora imagínense ser de piel seca en un lugar tan seco. Entonces, se me cuartea horrible. Se me hacían agrietas hace todavía dos semanas. Horrible. Y realmente con estos productos, chicas, a mí me cambió muchísimo mi piel. Miren qué humectada se ve antes. Se me doyía toda cuarteada, toda. Era bien difícil. Me duraba el maquillaje, pero bien poquito. Bueno, vamos a empezar con el maquillaje. A mí me gusta siempre mojar mi esponjita con el sellador para que la difusión del maquillaje sea completa. Ok. Vamos a hacer un maquillaje de día. Yo voy a usar el CC Cream, que me encantó jamás. Yo siempre usaba cobertura completa en otras compañías. Y la verdad es que el CC Cream me encantó. Porque no es cobertura completa, pero te lo dejan súper bien. Recuerden siempre conocer su producto, chicas. Usar el testimonio de su producto es algo súper importante. Entonces, vamos a ponerle poquitos para empezar. A mí me gusta hacer toquecitos, chicas, porque nuestros poritos que tenemos abiertos, así entra el maquillaje. Bueno, se supone que ya los tapamos con el primer, pero a mí me gusta que se vea completamente limpio la maquillaje. Que se vea muy, muy, muy natural. Me gusta mucho. Y los golpecitos es lo que provoca. Hola, Edith. ¿Uso el serum de aco? No. Uso el de caléndula. Ay, no sé si se vea. Todo, todo es de caléndula. Saben que yo empecé a usar el de caléndula, pero el de caléndula tiene retinol. El de, el de aco tiene retinol. Este, y con el retinol, la redundancia retiene el, este, el agua. Entonces, yo tenía que mojar en mi cara o ponérmelo, justamente cuando terminaba de bañarme. Y a veces ando muy, muy, muy apurada. Y la verdad es que no tengo, no tengo mucho tiempo como para ponerme el agua y esperar que se me mete. Entonces, ese era el único detalle que yo tenía con, con el de aco, con el retinol. Porque va a ser muy, muy, muy seca. Entonces, este, batallaba mucho. Vamos a tratar de dejar todo lo más limpio posible. Si van teniendo dudas, nos van diciendo, eh, no hay problema por mí. Pero sé que tenemos nada. Bueno, poquito menos de nada. Vean, entonces, a mí me gusta muchísimo este. Porque vean que viene mi cara y se ve natural. A veces yo tenía que hacer con otras compañías hasta las orejas de acá. Me gusta mucho. Se ve muy natural. Ahora vamos a poner nuestro corrector. Que es este. Yo uso el 4, tono 4. Y hay diferentes formas de ponerlo aquí, dependiendo del tipo de, de cara que ustedes tengan. Muchas veces hacen el triángulo aquí. Yo, yo necesito. Yo ya tengo un poco alargada mi cara. Entonces, yo lo que necesito es darle luz a mi cara. Yo lo único que hago es por el, aquí en el medio de mi. Donde empieza el pico de mi, hacia acá. O hacia acá. Cada que les digo, tiene su peruca. Pero depende muchísimo de su cara. Si su carro es real, entonces yo sí les recomiendo que hagan el triángulo. Yo soy más bien de donde acá. Y aquí. Y aquí. Que yo tengo una nariz. Entonces. Aquí porque tengo oscuro. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Si fuera maquillaje de noche. Pues aquí es donde yo. Yo haría. Yo marcaría mis púmulos. Y me nariz. Pero eso lo voy a hacer ya con. Con el bronzer. Ok. Porque a mí me gusta que sea natural. Pero si yo digo. Si es de noche. Entonces si lo marco más. Vamos a sellar. Siempre se ve mucho maquillaje. Yo uso nuestro polo. Yo uso el número tres. Y en una siempre una brucia Kabuki. Para que la brucia. Para que la brucia. Penetre bien. Hace que penetre bien. Nuestro maquillaje. Me gusta. Para que no queden las misuras en nuestros ojos. Me gusta volverla a dar con la esponjita. Dejarla acomodada. Y es el primer lado por el que yo empiezo. A poner el polo. Recuerda un golpecito. Para que no rascuí más su pie. Se vegan como el brillo desapareció. El maquillaje selló. Así les dura mucho más. El maquillaje. Muy bien. Como vamos a hacer un maquillaje de día. Yo voy a delinear solamente mis ojos. Pero los voy a delinear con sombras. Para que las sombras. Abran mi ojo. Me encanta hacer ese efecto. Entonces voy a usar la brocha de sombras. La que me parece. No sé si alcanza nada. Es la brocha de corrector. Dice ahí. Pero yo la uso por las sombras. Porque como es una gruesa. Y es dura. No se mueve tanto. Para que tu corrector corra. Entonces yo la uso. Para este tipo de maquillaje. Y le pongo un poco. A la brocha. De mi. Tip lo que. Entonces. Yo uso nuestros. Si no alcanza nada. A ver. Creo que no. Ok. Creo que. Yo voy a usar este. Este tono verde. Porque ahorita. Vamos con una blusa verde. Digo este. Este azul. Y luego voy a usar este. Pero primero vamos a usar este. Vean. Se agarran con la punta. Y empiezan. Solamente como delinear su ojo. A ver. Voy a agarrar. La casa. Y. 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 Me disculparan. Empezar. Siempre. El. 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 Es. Y. Siempre observando que no quede ningún requisito, ningún estallito. Y ya yo me pongo el lado rojo porque voy a usar la misma brocha pero por el mar oscuro. Esto lo pueden hacer con los diseñadores si pueden, pero como les repito, es que se ve un poco más natural, con el diseñador queda más marcado. Entonces para mí es más sencillo y lo más natural posible. Recuerden siempre seguir con sus ojos y ahorita les voy a abrir el tic para abrir más su ojo. Y vamos adorando la parte aquí abajo de nuestro ojo. Muy bien. Ahora sí vamos a usar el tono oscuro. Este es el blanco. El blanco. Y ya empezamos desde. Hacia la esquina. Y abajo también empiezan a instalar ahora sí que su ojo hacia la surceca. ¿Se fijan que yo la llevo así ya? Entonces, ojalá. Y hacen como un triangulito que regrese. Voy a dejar acá a este lado para que se vean cómo haces la surceca. Y de aquí lo voy a hacer en línea directa para mi ojo para que quede como un triangulito. ¿Se fijan? Y eso hace que sea mucho más nuestro ojo. Muy abierto. Un aplauso. No hay problema aquí. Con un lado correcto. O con nuestro opción. No. Pero, cuando. No. A ver. Está ahorita, chicas. No. 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 Vean cómo se ven nuestros ojos, abre, si alcanzan a ver, se abre por completo nuestro, nuestro, ok, ahora vamos a poner nuestro bronceo, a mí me encanta el de las paletas aquí, estos me gusta usarlos como bronceo, entonces yo siempre me desplazo estos dos, y ya yo, desde donde termina su oreja siempre, hacia donde empieza su nariz, entonces eso siempre es, eso es siempre efectivo, no importa la forma de su rostro, porque su rostro siempre sigue sus orejas y su nariz, entonces siempre es donde termina su nariz y donde empieza su oreja, es en una combinación, ¿se fijan? Y yo porque tengo la piel de enfrente muy amplia, me dice mi mamá que me presiona desde el tiempo, entonces, me gusta por ahí acá abajo porque aquí yo tengo un poco de copas, entonces, para ver si uno es un poco. Pero se fijan que me olvio a poner este bronceo, porque es la estomatura. Ahora sí, chicas, a mí está, a mí está. A mí está. A mí me va a estar más aleatoriosos ahora este. O. Poco. ¿Fijan? Vamos a ver. Y aquí está mi... Esta paleta le sirve para mucho. Y yo me gusta tomar todo de esta porque todas, este, tienen la oportunidad de adquirirla cuando se escriben a un precio más, para más, mucho más. Entonces, por eso me gusta tomar esta como, como base. Voy a agarrar este y luego después este, este para... Y lo agarro aquí para cerrar como luz. Y ahorita voy a poner el otro. Voy a poner la luz. Y ahora sí. Mermel, el sirena. Me gusta poner aquí porque vamos a poner el, este... El de las secas. Me gustó este porque es súper práctico. Es el Pro-Pisciente. Y está súper, súper práctico. Es que aquí es este. Pueden, nada más, aquí es la forma de sus secas. Y queda muy bien para... También las que usan su paleta de gel o de sombras para hacer sus secas. Pero no me gustó este. Pero no me gustó este. Y yo siempre empiezo con... El inicio de mi seco. Que todo... Que toda esta parte que es casi, casi... No tome iría de calor para que crea como el arco de mi cara. Recuerden siempre... ¿Se fijan la diferencia? Y ahora me gusta pasarle con la buchita. ¿Cómo está? Para que no quede tan marcada difuminar. Gracias. ¿Se fijan que me quedo chueca? Me quedo de este lado más corte, de este lado más. Y solamente bajarla un poquito. Y ahora se la voy a difuminar. Aquí me pasé un poquito. Esta paleta tiene corrector. Siempre me gusta dejarla preparada antes de empezar a maquillar con corrector. Pero nos falta un detallito que nunca quede igual. ¿Ven cómo cambia hasta ahorita nuestra cara? ¿Qué diferencia? Y vamos a usar nuestro rímel, el Double Lash. Me gusta muchísimo. Yo empiezo siempre con la parte de arriba, que es la de las largas. Y me gusta primero desde la base. Y me gusta poner de adentro. Porque cae siempre sombra, maquillaje o lo que sea. Y luego se ve en toda blanca. Vamos a dejar secar un poquito. Del otro lado. Y luego por dentro. Vamos a poner el segundo paso, que es el volumen. Yo no dejo que se seque por completo, porque luego se me figura que se me divide. Y me gusta que queden bien marcadas. ¿Muchas les gusta rizarse las pestañas antes? Rícenselas antes de empezar a ponerse su rímel. A mí no me gusta rizármelas casi, porque yo lo hago con el mismo rímel. Las voy presionando hacia arriba. Pero ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Si quieren usar su rizador, su cuchara, úsenla antes de ponerse su rímel. Miren cómo se ve diferente. Sí, Erika, mostrar siempre, siempre nuestro producto. Nosotros somos, ¿cómo se llama testimonio de nuestro producto? Perdón que no lo había visto hasta ahorita. Les digo que nada más prácticamente estoy poniendo de medias a puntas. Para no hacer que se vea acá abajo como que el poncho fuerte. Y no, vamos a ponerle a puntas para que, repito, a mí me gusta que se vea natural. Si les gusta más marcado, pues háganlo en el día abajo, ¿verdad? Bien, ¿cómo cambian hacia acá? Sí, vamos a ponerle a puntas para que se vea. Vamos a ponerle a puntas para que se vea. Recuerden que siempre tenemos pestañitas de aquí. Traten de ponerlas siempre en rímel. A veces no se ven, pero sí tenemos. Para que se vea un maquillaje completo, limpio. ¿Y cómo cambiamos? ¡Gracias! Y no me gusta, no me gusta usar este que es el terracota, pero tuve un accidente, se me cayó, y bueno, este si me gusta hacerlo con mi medita, y solamente para, bueno, le pese mi boca, y le pese mi boca. Esto lo pueden usar también aquí, pero, les digo, me gusta el apocalito, este te deja más marca, y ahora sí vamos a poner nuestro, yo pongo un brillo, les repito, voy a ponerse todo lo más oscuro, y yo sigo la forma de mi lado. Entonces, si tienen delineador, chicas, que mejor que apliquen el delineador debajo y alrededor, para marcar mejor su boca, y de este, que es más importante. Yo todavía no tengo, ya los pedí, pero tengo. Entonces, siempre seguir la forma del corazón de nuestros labios, por eso marcamos aquí con el delineador, para que sea más fácil diseñar nuestros labios, entonces, siempre, siempre seguir la forma de nuestros labios. Nuestro corazón. Hacer como un equis. De aquí hacia abajo, y de la punta hacia abajo. Miraday. Expand. Bien. ¿Qué les parece? Y yo uso el tono. Es de los brillos del novio. No dice tono. Son de siete clavitos. Bien. ¿Cómo quedamos? Y ya sello yo con este, mi, mi cara. Me gusta que quede bastante humo. Para que se chupe y limpien. Y ya no se me caigan todo, todo el día. Que realmente, la pigmentación de nuestros maquillajes y nuestros sombras son, es más buena, la verdad. Muchísimo. Bueno, si chicas tienen alguna duda, comentario, quieren que les haga algo en especial. Yo quise hacer un delineado porque es un maquillaje de día, pero, este, en alguna otra ocasión, con el favor de Dios, y con eso de Camela, podremos hacer un maquillaje más elaborado, un maquillaje en ocho, o, este, un maquillaje, ay, perdón. Un maquillaje, este, de sombras, más, más cargado podemos hacer. Entonces, yo por el, yo por el tiempo y para dar la oportunidad a todas las dudas, quise hacer este, un maquillaje más sencillo. Buen día, Azucena. Buen día, Erika, desde Tlaxcala. Así que, eso, tiempo, chicas. Ustedes, díganme, tienen alguna duda, tienen algún comentario. Este, si no, voy a aprovechar el tiempo para ver si les, darles el testimonio de mi, diálogo, por favor. Y lo que estamos haciendo, Trencan, no, para, para crecer. Este, mientras tanto, yo, yo les puedo decir que una de las principales cosas es que Carmen, su, su, su mentalidad, su forma de pensar y de verse, ¿no? Este, si ustedes piensan, este, en, si ustedes piensan que no, que les van a seguir diciendo que no, si ustedes van con la actitud de que, ay, ya me dijeron que no, me van a volver a decir que no, etcétera. Pero, oles, su, 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 su camino, ustedes ya lo están, ya lo están planeando, ya lo están diseñando que eso va a suceder. Entonces, yo les recomiendo que desde aquí empiecen a pensar que las cosas se van a dar, que si les dicen que no, pues, es por más cercano, sí. Y que si las cosas a veces no funcionan, pues, me sacudo, no dejo que eso me dañe mi vida y continúe con el que sigue. Y yo siempre recuerdo compartir la oportunidad con todos, chicas, realmente es con todos. Nunca sabemos quién nos puede sorprender y quién realmente puede interesarse en negociar, porque no lo habíamos visto antes trabajar en esto o porque no les, no, no le gusta maquillar, maquillarse. No, no, no lo gusta. Realmente, créanme que yo me he impactado de ver a personas que yo me he acercado a ese hecho de negocio y que realmente, este, jamás vendieron algunas, este, y cómo le están poniendo, están poniendo la intención, le están poniendo todo el corazón. Entonces, no se limitan, no se limitan a solamente, a las cuatro personas. Las que no limitan a las personas porque ustedes no saben el potencial importante. Siempre vean los mejores potenciales que hay en cada persona. Siempre, cualquier cosa que tienen, siempre vean lo mejor que hay en ellos porque la persona más importante aquí en su negocio son ustedes. Entonces, después de ustedes es, este, pues su gente. Y para mí es al revés, sinceramente yo. Primero es mi gente y después soy yo. Entonces, siempre trato de apoyarlos primero, de apoyarles, de ayudarles, de mostrarles cómo hacer las cosas para que ellos las puedan hacer, ¿verdad? Entonces, este, no sé si tengan alguna otra duda o olvidé de ponerme el minador aquí en la mitad de mi, de mí desde hacia acá. No me gusta ponérmelo en todo porque solamente quiero que le de ellos. Este sí es. Voy a usar con este. Voy a ponerme. Me voy a apagar la cosa. Entonces, si no tienen más dudas, les voy a dar dos minutitos. Si ustedes no tienen más dudas, pues voy a apagar mi sesión. Y les puedo decir que me he hecho muchas ganas y, este, estamos desde Canadá para apoyarlos. Entonces, realmente, estoy impresionada del crecimiento que ha tenido México. Es aún muchísimo mayor que el que ha tenido Canadá. Y siempre me dicen las personas que, claro, pues nos da bien porque, porque tenemos gente en Canadá y porque, 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 los monos son de Canadá y porque en Canadá. Y les voy a decir algo. La mayoría de mi gente, el 80% de mi gente está en México. Y hemos logrado lograr, gracias a toda esa maravillosa gente que está en México. Entonces, de Canadá, realmente, chicas, no. No han sido mi equipo. La mayoría es de México, lo repito. Y, y realmente, en México es donde, donde hemos hecho crecimiento maravilloso. No pongan limitaciones de que el producto es caro, porque realmente no es caro. Es un producto de calidad. Es un producto que, que tiene las mejores pigmentaciones, las mejores cremas. Y que a este tipo de productos ustedes no lo van a encontrar. Entonces, amen su producto, muestren su producto, sean testimonios de su producto. Que atente siempre, este, ver las cosas buenas de su negocio, siempre. Ah, eso es algo que me gustaba mucho. Mi padre me hace mucho, me dijo que, que me viera como un pajarito. Entonces, cuando ustedes son un pajarito, ustedes ven al pajarito, pajarito, se para en, en, este, en el árbol y empieza la tormenta. Y, y vienen los aires, y viene la nieve, y el pajarito sigue en el árbol. Pero, el pajarito está firme en el árbol no porque tenga confianza en la rama, o en el árbol. Porque el rama, en el árbol se le puede llevar un tornado, un viento muy fuerte, o un golpe, o algo. El pajarito confía en la fuerza que tiene sus alas. El pajarito confía en que si, de la tempestad, va a poder volar y seguir. Entonces, este, eso es algo que me quedó muy, muy claramente. Confía en lo que tenemos, confía en lo que nosotros somos, y en el equipo que tenemos. Y salir adelante para pasar de las dificultades. Créanme que ha habido muchas para todos. Esto está apenas arrancando. No ha sido fácil. Yo también he querido arrancar los pelos. Pero, si les puedo decir que, aunque no ha sido fácil, va a valer la pena. Créanme que, toda su actitud y todo el amor que le pongan a lo que están haciendo, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Entonces, eso es lo que sí les puedo decir, y me preguntaban mucho en Facebook que estábamos haciendo para estar en el top de mi 20 de Canadá. Y lo principal que les puedo decir es que creemos en nosotros. Creemos en nuestro potencial. Creemos en el potencial que tiene cada una de las personas de nuestro equipo. Por algo ellos tomaron esa decisión, y por algo están más echando por los sueños de ellos. Entonces, ese es el mensaje que yo les puedo dejar. Creer, independientemente de todo lo que venga, independientemente de todas las situaciones que se vengan. Crean en ustedes. Crean en su potencial. Crean en la gente que van a tener. La gente que ustedes tengan en el momento que tengan va a ser el momento perfecto. En el momento perfecto va a entrar a la gente. Es algo que a veces desespera, sí. Yo tuve un mes muy lento, un mes de noviembre. Pero fue por todas las dificultades y todas las situaciones que pasaron en el futuro. Y todos ya estamos despegando de nuevo. Entonces, vamos a hacer mucho acuerdos. Y eso espero también a ustedes, chicas. No vean las dificultades. Voltérenle a la página y vean qué van a agarrar lo bueno de esta situación. De esto malo que está pasando. Entonces, eso sí se los puedo recordar. Sí, que si no ha llegado el producto para sus clientes, muy buenas. Yo lo vi. Y ya la que hice fue cuando llegó el producto, es llevarles el producto. Y pues como no tenía más producto, entonces yo les hice el Q-Kids. Yo les llamé, este, Q-Kids. No sé, como les llamé, este, bollitos. Y, pues para desmostrarles que, mi forma de decir disculpen, este ya llegó. Pero aquí está. Y me siguen importando. Son muchos clientes valiosos. Son muchos clientes valiosos. Entonces, este, y ahora la gente, este, que tenemos ahorita tres semanas, nosotros aquí en Canadá, si recibimos el producto, este, la gente dice, está bien, vamos a esperarnos un poco que no entendemos que están empezando. Pero ahora en adelante lo que yo digo, estábamos, o sea, después de esta situación, pues ya les digo, miren, este, estamos empezando. Este, es un producto nuevo, es muchísima la demanda, que no nos da, no nos da nada con una sola compañía, y bueno. Entonces, quiero usar ya varias compañías de transporte para que nos lleguen los paquetes que están ganando. En México, pues es genial porque les llegue el producto de tres, cinco días, máximo, más o menos, por diez. Pero, este, es muchísimo la herramienta. Estamos atentos con eso, pero, les repito, les volteamos la puerta y les hacemos ver que. Que, este, que es una compañía que tiene tanta fuerza y tanto impacto hacia, hacia gente que ama los productos, tanto que ama los productos que, en cuanto hay una oferta, agotan. Entonces, siempre les digo, o sea, que estén pendientes de los, de las ofertas que hay, para que, yo les hago saber para que, en cuanto, este, a esta la oferta, ustedes aprovechen porque vuela, o sea, literalmente, todo vuela. Entonces, les puedo decir que, a nuestra compañía ha sido fácil, pero, realmente, cada de cada uno de los que suceden, vale la pena. Nos ha hecho, nos ha hecho crecer y nos ha hecho mejorar como personas, nos ha hecho entender muchísimas cosas. Entonces, me encanta nuestro equipo, la hermosa, Astrid, la hermosa, Claudia, son mis líderes maravillosas y puedo decir que ha aprendido muchísimo de ellas. De Erika, Erika no lo sabe, pero su testimonio. Este, Erika, Ruiz también, igual que yo, este, el testimonio de ella ha sido tremendo en mi vida. Entonces, nunca, 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 este, nunca se apaguen o nunca dejen de brillar, porque nunca saben quién les está viendo, nunca saben quién está viendo su, su, su esfuerzo, su trabajo. A veces, a lo mejor, estas son las personas de fuera, a veces es su propio equipo, a veces es su propio equipo. Entonces, nunca, nunca dejen de brillar, entonces, ya las dejo para que se preparen para la siguiente clase, les deseo un sábado maravilloso, un sábado aprendizaje, tengan su cuaderno ahí para que conten todo lo que tienen, todo lo que necesitan, este, ténganlo ahí a la mano y, pues, cualquier cosa, desde que me voy a dar muchísimo gusto. Hay algunas chicas que me han contactado y que están teniendo confianza de poder, este, platicar conmigo y, pues, ahora sí que nos vemos hasta la próxima. Que tengan un maravilloso día. Gracias.